Necesito un trago. I need a drink. I need a drink. Ahora veamos la pronunciación figurada. I need a drink. I. I need. I need a. I need a drink. Great. Once more. I. I need. I need a. I need a drink. Entonces, ¿cómo se dice necesito un trago? Excellent. I need a drink. ¿Y esto quiere decir? That's right. Necesito un trago. Bye-bye. See you soon. Bye-bye. 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 Gracias.